Este trabajo es ejecutado por el Instituto de Desarrollo Rural, con un aporte de 540 millones de colones y una contrapartida de la Municipalidad de Osa de 155 millones de colones, para una inversión total de 695 millones de colones. Con esta obra, los vecinos y turistas podrán ingresar muy pronto desde Bahía Draque a la península de Osa vía terrestre, en cualquier época del año. Esto gracias a la pronta finalización del puente que se construye sobre el río Draque, que registra un avance del 80%. La conclusión de los trabajos está prevista para finalizar el 28 de febrero. El puente medirá 45 metros de longitud y permitirá el libre tránsito de vehículos a Bahía Draque, con un impacto importante en la activación económica de la zona por medio de nuevos emprendimientos que se generarán. Primero hay que darle un agradecimiento muy especial al Consejo Territorial de Osa, que ha hecho una magnífica labor como representante de las comunidades y que está impulsando fuertemente aquellos proyectos de carácter estratégicos que nos permiten reactivar la economía local y por supuesto impulsar el desarrollo en los territorios rurales. Efectivamente este puente no es solamente un puente, sino que es el símbolo que logra unir el desarrollo con la parte más importante de nuestro país, que es los lugares donde se encuentran esos espacios. Es emocionante, una comunidad que no tenía este acceso garantizado durante todo el año y que es una comunidad que depende del turismo. El que esta obra se esté haciendo en alianza con el INDER, que pone financiamiento y pone la parte técnica en conjunto con la municipalidad para hacer una obra de infraestructura importante. El puente, si lo pueden llegar a ver, es una obra importante, cerca de 45 metros, una obra relevante, que además conecta a la comunidad con la carretera e incluso con el aeropuerto, que es el que trae a los turistas. El que se puede hacer esta obra es clave para el desarrollo, no solo turístico, sino para los productos, para la educación, para el acceso a la salud de las personas, es algo que hace una diferencia. La obra, que unirá las comunidades de Los Ángeles y Agujitas, fue adjudicada a la empresa Codoxa y es supervisada y fiscalizada por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Osa, el Departamento de Infraestructura Rural del INDER y de la Oficina de Desarrollo Territorial Osa. Este proyecto fue impulsado por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del territorio Península de Osa, conformado por el INDER el 9 de diciembre del año 2015, con organizaciones sociales, gobiernos locales, instituciones del Estado y la empresa privada.